Conte, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Barro? Bien, querido, ¿cómo estás, amigo, compañero? ¿Cómo vas? Bien, 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 muy bien. Te pasa esto porque vos pasaste como diputado nacional una circunstancia también de pelea con el famoso y trascendente grupo de los ocho, estaba Germán Abdala y otros compañeros más, en la lucha contra el menemismo de esa época, ¿no? O sea, a mí lo que quería preguntarte, ¿vos sentís la sensación de haber hecho una especie de regresión atávica, prehistórica, de vuelta al mismo sistema? Claro que sí. Es decir, esto, bueno, varios analistas me han dicho, ¿no? Se vuelve a repetir que hay una historia ya vivida. Esto lo vivimos, como ya vos, en su ratito, con Menem y nosotros, justamente nosotros, tratamos de denunciar lo que fue el saqueo del país. Ese saqueo del país costó muy caro, muy caro, muy caro. Y entre otras cosas, desmantelamos al Estado Nacional. Hoy, el otro día viajaba por una provincia, en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe, ni que hablar en el sur, que hace poquito fui también. Hay pueblos que han desaparecido justamente cuando se levantaron, se levantó el paro Carreiro. Es decir, esto de ramal que para, ramal que cierra, que es una frase tristemente célebre de Menem, costó muchísimo, muy caro. Pero no solo es muy caro para la economía del país, muy caro para la gente que vivía, porque el tren no solamente sirve desde el punto de vista del transporte de pasajeros o transporte de carga, que es un beneficio económico, digamos, para las empresas y para el país. Sino también el tren significa un beneficio social, porque la gente de pueblos muy lejanos podía trasladarse a otras ciudades o a otras provincias en el tren. Pero además de eso, la microeconomía de ese pueblo dependía mucho de la llegada del tren. Bueno, cuando el tren desaparece o se levanta, hay pueblos que han desaparecido. Hay pueblos fantasma. En la provincia de Buenos Aires, 250 pueblos fantasma, cerrados. Pueblos cerrados. Y en situación determinada en la misma historia, son 350 más. No estamos hablando de... O sea, estamos hablando de casi 500 pueblos que se quedan deshabitados, porque aparte los jóvenes se van todos, se arrancan, porque no pueden laburar, no pueden hacer nada. Entonces son pueblos que no tienen crecimiento objetativo ni futuro. Esta bestia cuadrada que ustedes enfrentaron desde la Cámara de Diputados. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces hay una especie de contradicción cuando a veces ves remozados autores de la primera y segunda reforma del Estado. Diputados propinantes, hay Parrilli y compañía. Esto es una crisis ideológica que fue lo fundamental, que fue el pueblo y la dirigencia. Yo sé que estás luchando por pelear la presidencia del PJ, que sería, la verdad, que sería una bendición. Conde, en tu mano, José Carlos Ramos, sería realmente, sería muy auspicioso que tengamos una condición ideológica y vos que sabés de qué se trata de poder tener plenarios en el conurbano bonaerense y en las provincias una vez por semana. Claro que está, la verdad, un partido con vida, un partido con discusión, un partido con debate, un partido discutiendo sobre el compromiso político y ideológico que tenemos no solamente entre nosotros, sino también con el pueblo. Seguro. En tanto, la ideología expresa eso, la ideología expresa intereses muy definidos, o expresar los intereses del pueblo o expresar los intereses de los enemigos del pueblo. Está muy claro. Entonces, el peronismo tiene que inexorablemente, desde el punto de vista ideológico, expresar los intereses de la gente, los intereses del pueblo. Y para eso, instrumentos absolutamente necesarios del partido, sino que existe una suerte, digamos, de, yo diría, de dispersión, por un lado. No existe el lugar donde se debata de cuál va a ser la política, por ejemplo, legislativa. Cuál va a ser la política de oposición, cuál va a ser la propuesta del peronismo con respecto al disparate, por ejemplo, que en este momento se está haciendo en cancillería, planteando una política exterior no solamente disparatada, si aberrante, sin sentido, sin ningún tipo de inteligencia, pero además del desconocimiento. Es decir, solamente una cancillería en manos de esta mujer que ha dicho y ejecuta tanto disparate en tan poco tiempo, puede estar conducido por un payaso peligroso como Millet. De tal manera, un payaso peligroso. Pero aparte nos hunde, la mujer está antes de asumir, antes del 10 o a pocos días del 10, llama, se reúne con la representante de Taiwán y automáticamente entra en conflicto con la República de China. Yo no puedo entender. Pero yo no puedo entender. Vos fuiste con su general del Paraguay, ¿sabés de qué estoy hablando? Formaste parte de la política de cancillería en estos últimos años. Digo, no se puede ser tan bruto. Bueno, si pareciera que le pagaran por serlo. Es decir, una cosa que uno no puede creer. Bueno, para nosotros, justamente los peronistas, la política internacional es sumamente importante. Pero él decía que para analizar la política, más la podíamos hacerlo, empezar a analizarla desde la aldea. Teníamos que analizarla internacionalmente y en ese contexto analizar la realidad nacional. Es decir, en esto nosotros tenemos una escuela sumamente importante que fue justamente el pensamiento trascendente de Perón. En todo, en todo, en todo, en todo, pero en la política exterior con más absoluta certeza. nosotros, Omar, volviendo un poco a lo que vos habías planteado, el tema del partido, me preguntaba hoy un compañero, justamente en la radio, cuál era la... por qué yo pretendía ser presidente del partido. Porque creo que el partido se convierta en una herramienta, en un partido movimentista, en un partido abierto, en un partido convocante de la cultura nacional, del pensamiento nacional. El pensamiento nacional está disperso también. Cuando tenemos hombres justamente, sumamente importantes que pueden interactuar entre ellos y generar, digamos, cosas sumamente importantes. Es decir, un partido convocante y el movimiento obrero que tiene que... Un segundito. Se cortó. Bueno, volvemos a retomar. Se nos cortó la comunicación con el Conde. Ahora estamos retomando de vuelta. Así que, un minutito, por favor, compañeros, porque es bastante interesante lo que veníamos hablando. Y como decía anteriormente, debemos anular esos extremismos totalitarios porque todos vemos que estamos sometidos a facciones totalitarias que se disputan la riqueza del país en esta merda, disculpenme en el francés, que se llaman la política o los políticos o el poder real en la mano de los grupos hegemónicos de concentración económica. Ahí no está el poder real. El poder real, obviamente, hay que construirlo con la gente. recurrir a levantar la demanda política de la gente. Que no es otra cosa estos sistemas de poderes totalitarios de la República que como Estado de Derecho no existe. Es un Estado totalitario, no existe el Estado de Derecho, pero no existe hace rato, compañeros, el Estado de Derecho. Así que, ahí estamos nuevamente con el Conde. es muy importante. Lo que decía es que tenemos que tener un gabinete partidario paralelo al gabinete de la entrega, un gabinete de la soberanía, un gabinete de la dignidad que funcione en el partido. Muy bien, muy bien, muy bien. Y laburo todo el día, comisiones y que estén trabajando cada área en los planes que... en las demandas políticas que trae la gente. Vos no hubieras... Cuando vos salís a plantear que traigan ideas, propuestas a la gente a ser plenarios naturales, no hablar boludeces, ¿viste? De batir si el agua moja, si el cielo es el este, sino concretamente y que la gente en su barrio determine cuáles son las prioridades que le necesitan, si es trabajo, si es alimento. Vos no sabés las cosas que uno descubre porque en los barrios viven todo. Digo yo siempre, del obrero más humilde hasta el científico o el doctor más atildado. En el barrio vive todo el mundo. ¿Te das cuenta? pero eso justamente, Omar, mira, hay cosas que son increíbles que pasan en Tucumán, en Tucumán vos vas a ver cómo se ha encarnado digamos, este, el nepotismo, es decir, el gobierno de la familia. Todos, estos tres diputados traidores, este, este, el marido es intendente, el otro, el hijo es intendente del otro pueblo, el otro es el senador provincial, el otro, es una cosa que uno no puede creer. Yo te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, porque sobra. Y esto cuando el partido está cerrado, en Entre Ríos, el partido está cerrado hace ocho años, no funciona, no funciona el partido. Entonces, las listas, las listas de candidatos ¿a dónde se hacen en la gobernación? ¿Y quién tiene participación ahí en la gobernación? Los cuatro, es decir, amigos del gobernador. Y ahí se confeccionan las listas. Como resultado de eso, por ejemplo, en Entre Ríos, el ex gobernador fue, salió diputado nacional. Sí, sí. LAMP, que además, con la característica de que ese gobernador no militó nunca, llegó a ser gobernador de la mano de Uribarri y de la mano de Busti, ascendiendo de puesto en puesto, pero sin nunca haber militado. Mucho menos puede haber militado la mujer. La mujer no la conoce ningún compañero. Bueno, la mujer hoy es diputada provincial. Él es diputado nacional, la mujer es diputada provincial. ¿De quién estamos hablando para que tengamos... Esto es de Bordel, de Bordel? De Bordel. Y el candidato gobernador, Val, que también nunca militó, mucho menos la mujer, la puso de una lista que confeccionaron ellos como senadora suplente. Ahora, no sé de qué manera tan seductora, Val lo hizo bajar al senador titular y hoy es titular la señora de Bordel. La señora de Bordel. Es decir, esto ha ocurrido en muchísimos lugares. Tiene que ver con ese nepotismo que se ha encarmado. Tiene mucho que ver con que el partido esté cerrado y los compañeros no puedan protagonizar. Se ha liquidado, se ha cercenado la posibilidad de que los compañeros de abajo, los compañeros puedan participar en política. entonces, como no pueden participar en política, ellos han delegado, ¿no es cierto?, desgraciadamente, pero con mucha bronca, la política en manos de los que tienen aparatos y de los que tienen plata. Y eso tenemos que desterrarlo definitivamente porque es un escándalo, tenemos que desterrarlo de esa metodología de construcción política tan, tan, tan perversa. Entonces, después, esta gente vota o apoya la ley ómnibus sin ningún tipo de problema, no tiene conciencia ideológica. La filosofía claronista no forma parte de su forma de vida. Ni tampoco compromiso con sus compañeros porque no son una expresión de los compañeros, son una expresión del dedo. Pero además yo lo defino como extremismo porque son extremismo en su naturaleza, en su particularidad, en su característica, son extremismos. O sea, tenemos que luchar con... Estos tipos rompen el Estado de Derecho porque rompen el Estado político, rompen el Estado ideológico, rompen el Estado filosófico y terminamos perdiendo el Estado de Derecho. Estamos en un despotismo de oposición y oficialismo pero que son totalitarios. Son extremismos, totalitarios. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, así es. En Santa Fe pasó algo así. Por eso que necesitamos sacar al peronismo de esta situación de inadición al partido, sacarlo de esta situación de inadición de ponerlo, volverlo dinámico, fuerte, es decir, este... con musculatura, con debate, con expresión, con forma, digamos, de vincularse con el conjunto. Acá, todo esto al contrario. El dedo, la trenza, la rosca, lo único que hace es poner de zancadilla al protagonismo de los compañeros. Seguro. Todavía Corrientes sigue con intervención. Sí, sí, también es otro escándalo. Contame, Conde, contanos qué estás haciendo y cuáles son tus planes inmediatos en el corto y mediano plazo. Ya viene julio y yo sé que me comentaste que están por llamar elecciones para julio, ¿no? Elecciones internas. Sí, esa es mi intención porque si las elecciones se hacen pronto son las elecciones del aparato. Acá hay que permitirle a quienes no tenemos plata ni tenemos aparatos poder visitar la mayor cantidad de compañeros como para que los compañeros sepan cuál es la propuesta de ese partido que nosotros tenemos que de alguna manera refundar, abrir y ponerla en consideración del conjunto de los afiliados nuestros, ¿no? Sí, sí. Es decir, para después justamente hacer la gran convocatoria al Frente Nacional, digamos, ¿no? con dos que es lo que necesitamos. Es decir, yo lo que estoy haciendo me invitan, por ejemplo, compañeros de distintos lugares. Yo, por ejemplo, ahora, este mes que viene voy a mediados del mes voy a Mendoza invitado por los compañeros y luego de ahí bajo a San Juan también invitado por los compañeros y a San Luis. Acá, ahora en este momento estoy en Rosario dentro de, justamente también dentro de unos días hacemos una reunión creo que importante, una convocatoria importante en el partido acá en Rosario. Y bueno, yo voy a todos los lugares donde los compañeros me invitan. Sean tres, voy. Son veinte, voy. Son mil, voy. soy un militante y quiero que los militantes justamente participen en lo que viene. Tenemos que recuperar no solamente el partido, tenemos que recuperar la política que es fundamental. Es que es así, yo a veces lo defino si el único heredero es el pueblo peronista, bueno, el candidato es Perón, el peronismo. Y entonces, vos estás abriendo la herencia, estás llamándolos a la sucesión, estás llamando a los herederos que ustedes vengan, vengan porque estoy abriendo la herencia, se está abriendo la sucesión de Perón, vengan a hacerse cargo. ¿Qué hacemos con los bienes ideológicos, filosóficos, los guardamos en el baúl? No. Venga, venga porque estoy acá, estás abriendo la herencia, Conde. Conde Ramos, estás abriendo la herencia del pueblo de Perón. Y esto es muy importante, que esa sucesión se presente realmente en los herederos genuinos, no los imitadores, los usurpadores, como venimos sufriendo y fumando desde hace cuantos años, décadas. Así que es muy importante, cuando hablas del espotismo, estoy hablando de usurpadores. Estas señoras que asumen como senadoras, ¿qué les importa el peronismo, ni quién ni idea, ni quién era de Perón, ni qué hizo? No tienen nada, no tienen ni idea de nada. Hay mucho menos relación con los compañeros, que estoy en contra. Los compañeros están absolutamente marginados de la acción política. ¿Y tenés este día hoy o mañana tenés alguna actividad ahí en Rosario que podamos anunciar? No, 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 ahora estoy haciendo reuniones, termino ahora la tarde, estoy en cuenta haciendo reuniones y después me voy para Buenos Aires mañana para empezar a armar una agenda que creo que va a ser en San Isidro, Vicente López Tis, pero en estos días que vienen. Bueno, no te olvidé de chiflar, de chiflarme para que abramos la agenda en Matanz, Andanús, que ahí los compañeros también están esperando, también en Merck, claro, empezar a mover. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, 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 yo voy a donde me digas y a donde me digan los compañeros, sí, con mucho gusto, con mucho gusto, mal. Bueno, muchísimas gracias, con este gran abrazo, viva Perón, viva la patria y nuestro proyecto nacional que la produjo es justicialista. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a, ya se nos hizo hora, vamos a una pausa, querida Dayana, sí, estamos en hora, sí, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar un lindo tema que es Un Mundo para Julián, que más o menos resume un poco lo que venimos hablando con este, vamos a, vamos a, a tratar de, de devolverle a Julián un nuevo partido justicialista porque que le robamos ya no aguanta más, está hecho, está hecho pelota. Así que dale, vamos por ahí. Gracias.